Este miércoles Toda esa familia de la fuente es una farsa Necesito que me ubique el teléfono personal de Rubí Pérez Te van a llevar a reclusorio ¿Qué? Vine a invitarte a mi boda ¿En qué caso con Sonia? Voy a tener un hijo ¿Qué? 9.30 de la noche con las estrellas